Entonces, mis bellezas, ya tenemos nuestra tarea de personal y ahora nos vamos a ir a coordinación. Y en coordinación, ¿qué voy a hacer en coordinación? Voy a hacer tres tareitas, tres planas, tres hojas, ¿ya? Entonces, voy a hacer, como ustedes ya saben escribir, porque yo sé que saben escribir, pero dirán, ay, la mi, qué pesada que eres. No, háganlo bien, chicos, eso es para que nos ayude a trabajar nuestra manito y tener una bonita letra, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿ustedes saben qué es acá, no? Ma, vuelvo a escribir la ma y la a. ¿Fácil o no fácil? Sí, sí, fácil. Acá, me, me, i, tercera, mi, mi, i, i, ¿ya? Entonces, tengo tres tareitas, nada más. Está muy poquita tarea para que lo hagan, ¿ya? Lo hacen, le toman foto y luego me lo van a enseñar, ¿ya? Los quiero mucho, chicos. Cuídense bastante, hacer la tarea, ¿ya? Nos vemos. Chao. 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 Chao.